Ya le traje a tu hijo todo mi equipaje Mis heridas también, mi dolor para que me sale Dile que me adelante el favor Le dijiste no hay vino en aquella boda Que quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora Haga lo que les diga el Señor Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Dile que yo soy nada y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia La madre de Dios, tu virgen hermosa Dile que lave mi cuerpo con su sangre preciosa Ya no quiero estar muerto, ya no Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Dile que yo soy nada y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia preciosa Dile que Dios, tu virgen hermosa ¡Gracias! 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 Santa Madre de Dios, Virgen de las Vigenes, Reina de los Ángeles y de los Matriarchas, Virgen Venerable, Virgen Poderosa, espejo de justicia, paso espiritual, Torre de David, Reina de la Paz, Bella la Mar, Bella la Mar. Con la luna puesta debajo sus pies, y con dos estrellas que son su corona, una gran señal en el cielo se dio, era una mujer que de sol Dios vistió, vino sobre ella el Espíritu Santo, y con su poder el Altísimo la cobijó, por eso es la Madre del Hijo de Dios. Estamos participando de este bonito recorrido en la parroquia de la Divina Providencia, aquí en Guadalajara, vemos a los fieles entonando las alabanzas a la Virgen María. Vamos a tratar de acercarnos un momentito con el señor cura Armando, para que nos dé la impresión de este recorrido muy bello que estamos viviendo en su comunidad parroquial. Señor cura Armando, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien. Un recorrido muy bonito en su comunidad parroquial, recibiendo a la Virgen de Zapopan. Así es, es una comunidad muy participativa, obviamente muy mariana, es una pequeña muestra del gran cariño que le tenemos a la Virgen María. Una parroquia dedicada a la Trinidad Divina. Así es, la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos muy felices de recibir esta visita de la imagen de la Madre de Dios. Señor cura, ¿cómo se prepararon para esta visita? Vemos una buena organización, tanto en el arreglo de las calles, como en el transcurso del caminar de la Virgen hacia el Templo Parroquial. Bueno, mira, obviamente semanas antes, dimos a conocer el recorrido, y los tres días anteriores tuvimos un trido de la parte bíblica de la Virgen María, y la parte histórica, aquí en nuestra región de Occidente. Y entonces, en diferentes sectores del barrio, tuvimos un trido de rosarios y temas marianos, temas relacionados a la Virgen de Zapopan. Les pedimos a las personas, por supuesto, que regalaran sus calles, que predominara el azul y el blanco, y les pedimos que participáramos con orden, con respeto, con fe y con mucho gozo. La Virgen ya está aquí en la comunidad, ¿qué le va a pedir o qué le pidió ya? Bueno, yo vengo pidiéndole, obviamente, un rosario de peticiones, pero le pido especialmente por nuestras familias, le pido por la paz en nuestra comunidad, tenemos también brotes de violencia muy fuertes, intensos, y le pido que, con su gracia, vuelva a la armonía a nuestra parroquia, a nuestras familias. Muchas gracias, señor Cuero Armando, y en un ratito más continuamos con usted allá en el Templo Parroquial. Gracias a ustedes, bienvenidos. El caminar de nuestra señora hacia la parroquia de la Divina Providencia, estamos aquí con el Padre Miguel, vamos a hacerle unas dos pequeñas preguntitas que comparta con nosotros este recorrido. Padre Miguel, denos su impresión de este recorrido. Bueno, pues es la primera ocasión que me toca un recibimiento aquí en esta comunidad, se ve la unidad, el fervor, que a pesar de todo, los avatares del tiempo, situaciones, disgustos de personas, contrarios, claro, a la fe, sin embargo, el pueblo siempre permanece en ese caminar con María, permanece siempre fiel a ese seguimiento de Jesús, y por lo tanto, es una entrega de diálogos, de corazones, el fervor que se alienta, pues a seguir adelante. La gente sencilla siempre, pues tiene mucha sabiduría y mucha razón, y aquí lo puedes ver en esa alegría, el adorno, la disposición, la oración misma, pues todo el recorrido que ha sido bastante, ya ves, y sin embargo, ve, mucha gente, mucha alegría, pero bien concentrados con ese fervor, junto con nuestra Madre Santísima. Lo hemos dicho en varias ocasiones, se preparan para una visita muy especial, para recibir a la Madre, y echan la casa por la ventana, quieren todo muy bonito. Así es, y sobre todo en barrios así populares, se deja ver de una manera mucho más especial, pero ella rompe los esquemas de diferencias sociales, de diferencias de cultura, lo que sea, el diálogo siempre es el mismo, el amor, el amor, la unidad, la familia, el seguir adelante, el encuentro, el servicio, todo eso se resume en una vida, lo que ha de ser el cristiano. Señor cura, y más que nada, que nos quede muy claro, Padre Miguel, la Virgen nos viene a traer un regalo muy especial, que es su Hijo Jesucristo. Indudablemente, es que toda fiesta de María, toda celebración, en cualquier vocación, se realza, se da todo, se desborda el corazón del discípulo de Cristo, pero ella siempre nos remite, y lo tenemos bien presente, que no es adoración para ella, es veneración, reconocimiento de su obra, y que quede bien claro, es lo que los católicos celebramos, una celebración de amor, de reconocimiento por la misión que ella tuvo, y siempre nos remite a Cristo, toda fiesta, Mariana, siempre es fiesta de Cristo, en plenitud, y que mejor, que lo que ella nos muestra, la unidad en familia, eso es siempre. le agradecemos mucho, Padre Miguel, y continuamos con este caminar, a la Divina Providencia. Muchas gracias a ustedes, por venir acompañándonos, y alentando a todos los hermanos, que nos escuchan, pues en esa unidad de la fe, Dios los bendiga a todos, gracias. Dios quedó prendado de su sencillez, quedó enamorado de la humildad de su esclava, y tú y yo le cantamos, bienaventurada. Cuando ella abre su boca, nos canta, engrandece al Señor con su alma, y nos llena el Espíritu Santo, Madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que me visites? Ella la más, tu te has perdido, ella la más, es hasta el Cristo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, la fría. Ella la más, ¡Venga, venga, venga! Virgen venerable, virgen poderosa, espejo de justicia, vaso espiritual, torre de David, reina de la paz. ¡Venga, venga, venga! ¡Viva la reina de Jalisco! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestra generala! ¡Viva! ¡Fuerte aplauso a la reina de Jalisco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! 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 ¡Viva la Virgen María Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes.